Bueno gente, bueno gente, sean bienvenidos al cuarto capítulo gente del mapa Whisper of Winter, el cuarto capítulo gente, estamos aquí sin la compañía esta vez de Henry pues porque la verdad como les conté hubo una llamada, bueno estaba grabando justo este capítulo y tuve que estar un rato inactivo y ya había avanzado bastante Henry y no había tiempo de avisarle de que me esperara y bueno pues estoy jugando ahora soy y pues estoy a 100 de vida, no estoy a 150 de vida como estaba consciente con los mods, creo que esos mods son de Henry, no sé, no sé, no sé, no sé si a dudar, no sé si a dudar, no sé si a dudar, vamos a usar las armas que ahí no puedo usar, o que bueno las he ignorado Esa vez no puede llegarle a ninguno Y esta voz que me trajo siempre es que lo veo Hay veces que había algo de... No mirad, pensé que había otro No, qué chiste, pi Qué chiste, pi Qué chiste, pi Qué chiste, pi Qué chiste, por ahí Ahorita me doy cuenta de que no tengo... Tengo mi querido Wattie King, osea si me revientan yabalí, aunque los robots no me pueden colar igual Más o menos estoy viendo por donde es, porque como les dije no estaba confiando si lo vamos a estar bien activo Está bien activo y bueno, no se, me voy a ir por mi síndrome Por mi síndrome, casi mi síndrome arteta Por mi síndrome, como es tu, gamer, síndrome, como se llama Tómala, tómala Nel Nel, Nel Ajá, te la mangiaste, ¿eh? Es sad Es sad, bro Ya está, creo que me di la vuelta, así me di la vuelta, creo Digo, por acá será Llegamos el mazo No, por aquí no Es por afuera, es por afuera, gente Ay, qué fue, qué fue Porque no me dejaba pasar Ya, por ahí no creo que sea Por aquí tampoco, por lo que se ve Bueno, supongo que será por aquí, pero por otra puerta Sí, sí, sí creo que es por ahí No, por ahí no es, es por ahí no Es por ahí no Sí, más allá encima 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 Y piloras Nice, nice, nice Muy bien Eh, mira aquí hay arma Ah, espérate, déjame ver Ah, ya, ya No entendí, espérate ¿Qué va a estar? ¿A alguien le valdrán? Por lo que veo esas armas, o sea, las armas que son Creo que son como modeadas No sé cómo llamarlas Solamente las agarro, pero no tienen manos ¡SOLO! Tienen armas No estaba planeado, no estaba planeado matarte Le ha quedado su skin de Halloween No hago tiempo de ponerle navidad, pero este va a ser Suficientemente naviño como para Justificarlo Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme Qué chile Por ahí no creo que pueda subir Vamos a ver si lo podemos ver Vamos a ver si lo podemos ver Sí, sí, sí le dimos Un rank Bueno, un hombre lobo Muerto Al menos me gusta ver los muertos Porque hay algo Porque hay algo Bueno, desfri... A ver, no lo tengo Bueno, llevemos esto por cerca Por mientras, como no tengo Bueno, la HDP Bueno, la HDP Vámonos de aquí Música mesa, ya que estamos Y ya que está de día También hay que apagar la lucesita Pues mira, ahí seré todo clarito Vino un bacán Está bien logrado el mapa, sinceramente Está bien, bien logrado, bien logradito No sé por qué me metí por acá No sé qué me pasa No sé qué me pasa No sé qué me pasa Ya, gracias por avisarme a mí mismo O a ti mismo O como se diga Me piden, interesante Este coach es un maleante, ¿no? ¿Qué te dicen en negro? No se metí Con cariño, con cariño No, no Veamos, por ahí no veo nada Recarga ¿Qué armas aquí? No, no veo nada interesante Para curarme como Finder La Drendaria no me gusta mucho Porque solo es momentánea Y dura menos que la adrenalina Y te cura menos que la adrenalina Ya por aquí no puedo entrar Ah, por acá, por acá Si vivimos Starlast Con eso aguantaré un poco Y ya está Hay armas Ya, esta arma ya luce Sigamos en acción Ah, ah, ah Es aquí Vamos a empezar gente con el Esmadre Y corremos A correr Hasta luego ¿Qué vienes? Recarga Jajaja Tienes un rastro Muerto Muerto O muerto, no Bueno, es una araña Vámonos Vámonos Recarga Siendo aquí Cuesta pareciera llegar a jugar con gente Con gente Con gente Por acaso No Soy un huevón Un huevón gente Perdónenme Verdad, esto no lo había visto No se ve Está muerto Por un momento Me hubiese estado vivo Como sea Sigamos Aquí no hay nada Paras Circa Si Aparece Aparece Muerto Muerto Sigamos con acá Sigamos por acá Por todo el camino que hizo el Charger Ya estamos ya, ya me gasté todo un cargador en todos estos chayotes El cargador cayó, sigamos, bueno, pero he visto varias veces, dice Rigo, los magnans o como lo quieran llamar Bueno, no, me salvó del escupitazo Listo, luego, luego Bueno, vamos a cortar Rigo, que acá había armas, si me equivoco Bueno, vamos a ir con esto volviendo, pero no voy a agarrar ¿Qué es? ¿Por qué no lo voy a agarrar? ¿Volvamos con la misma arma desde el inicio? Como debe ser, Pijini, como debe ser, ya está Sigamos, joder, estamos solterosos Vamos solterosos totalmente Listo, Pijini, listo, Pijini, todo tranquilo Sigamos Por aquí Que muere, que muere, que muere Bueno, el quinto capítulo ya lo van a ver Con Henry ya todo grabó Y también hablaré por qué no grabé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero bueno, gente, terminamos El cuarto capítulo, gente Espero que les haya gustado mucho, bien Y suscrímenes se compartan con los videos sociales, gente Como siempre, que sea en la descripción También dejaré el canal de Henry abajo en la descripción Ojalá que me lo haya pasado bien Si no es el capítulo, que será ya... No sé cuándo lo subiremos, ¿eh? Pero cuídense mucho, gente Así que nos vemos en este capítulo Y adiós Y adiós Y adiós